muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal queramos nuestro pelo me llamo lidia y hoy os traigo una línea nueva que sale esta semana en faberlic que una chica me dijo mira yo llevo esta línea yo llevo faberlic y han sacado una línea curly quiero que la pruebes y bueno me ha llegado quiero probarla es por la noche me toca lavado debe hacer mañana pero bueno vamos a hacerlo ahora a ver qué tal que tengo el pelo desastrado es una línea que se llama curly y co de faberlic vale para contactar con la chica si os gusta lo que os voy contando ahora de toda la línea os dejo aquí también en su facebook el tocador de caperucita podéis contactar con ella y si no aquí tenéis el teléfono hacéis captura de pantalla habláis con ella por whatsapp que es majísima esta línea tiene tres productos ahora mismo me dijo que van a ir ampliando no tiene mascarilla tiene low pool sabéis que yo no suelo usar low pool porque tengo el cuero cabelludo seco me reseca bastante pero bueno vamos a ver qué tal funciona vale trae bálsamo que sería acondicionador este bálsamo sería el equivalente a un acondicionador la han puesto bálsamo pero es acondicionador y trae que os voy a hablar un poquito de cada uno de ellos de lo que trae la línea y vamos a empezar con el lavado quiero ver los resultados quiero ver cómo huele y como todo bueno para empezar he estado mirando leyendo los tres productos y los tres productos lleva proteína llevan hidrolizado de web protein sería proteína hidrolizada de trigo y llevan aminoácidos de creatina vale los tres productos si tu pelo es sensible a la proteína pues tengo un poquito de cuidado no lo recomendaría ahora el olor vamos a ver los olores y texturas que sabéis que me encantan los olores huele a chicle de fresa el low pool de momento buena chicle de fresa el low pool también hay un ingrediente que me llamó muchísimo la atención que es que lleva extracto de de fruta de tomate fermentado de fruta de tomate fermentado y huele a chicle de fresa no sé a ver qué tal el bálsamo a ver cómo huele también lo mismo lleva las mismas proteínas lleva también el tomate fermentado el extracto de tomate fermentado y también huele a chicle de fresa a ver la textura es bueno es bastante ligera el acondicionador me gusta me gusta la textura bueno ahora chicle de fresa por todos lados huele a boomer no sé si se acordáis de los rollos de boomer estos largos pues me huele igual y este es el gel que también lleva proteínas las mismas y revisada de web proteín hidrolizado del trigo proteger por la proteína de trigo y aminoácidos de creatina lo que he leído en el gel que sí que me llama la atención es que no lleva ni glicerina ni sorbitol ni bueno lo que os comenté el otro día que es muy bueno para los puntos de rocío muy bajos o muy altos y para los sitios buenos como galicia que tenemos el problema uno de humedad y a ver la texturita como huele vamos a ver sigo linda chicle de fresa a mí me huele todo ahora mismo boomer la textura es como bastante líquida bastante líquida me recuerda mucho no es tenso me parece que va a ser fácil de aplicar me recuerda mucho en la textura a la humildad blanco que es bastante ligerito ahora aplicar pero a mí me huele muy bien me huele ahora mismo huele todo boomer bueno pues ahora ahora sí quiero ponérmelo ya en la cabeza para ver los resultados y que me huele a la cabeza a chicle de fresa voy a empezar con el low pool y con el acondicionador voy a volver voy a enseñaros la primera parte de la definición como siempre como no tiene esta línea no tiene todavía mascarilla ni living voy a usar mi living de 89 ya que le meto bastante proteína en los tres productos no pues yo voy a usar mi living de 89 sin proteínas vale a mayores de lo que es la línea sólo voy a usar eso no me voy a poner mascarilla no voy a poner nada más sólo la línea y vamos a ver el resultado vuelvo empieza la definición y cuando acabé todo el proceso seca de todo os comento experiencia y resultados que os parece bueno ya estoy aquí de vuelta vale vamos a empezar con la definición sólo vamos os voy a grabar una parte nada más el principio de la definición mientras cuento más o menos qué tal el champú y qué tal el acondicionador como yo os he dicho antes y voy a usar mi living de 89 vale porque no trae living la línea todavía dicen que van a sacar más cositas para el método a ver si es verdad y las podemos ver probar y tactar yo cojo muy poquito de living y me lo he hecho de medios a puntas apenas me he hecho living porque mi pelo es muy finito y yo he aprendido que con mi pelo menos es más en el método yo he aprendido que menos es más acordaros no porque os pongáis más cantidad va a ser mejor para vuestro pelo vale vamos a recoger y vamos a ver qué tal trabaja el gel el champú sí que es verdad que no he notado no he notado una gran sequedad aunque para mí bueno para mí sí porque mi cuero cabelludo es súper seco mi pelo es súper seco y tengo la porosidad altísima entonces bueno no hago una prueba excepcional porque ya mis condiciones de pelo son así vale pero lo que sí he notado una diferencia a lo mejor es en el acondicionado otros acondicionadores como frank me acondicionan más me meten más hidratación pero ya os he dicho mi pelo es súper poroso cuero cabelludo seco pelo seco entonces bueno a lo mejor una persona que no tenga estas cualidades tan exageradas en sequedad y porosidad la hidratación vamos de sobra que me ha hidratado bien pero me ha faltado a lo mejor un poquitín pero bueno también depende de las características cada una de su pelo vamos a empezar con el gel que hemos dicho es súper acuoso a ver que ahora se me resbalan las manos para trabajar con el living voy a coger nada sabéis que cojo muy sale mucho sabéis que cojo muy poquito y ya me ha parecido que ha salido mucho pero bueno como es muy liquidito vamos a ver qué tal bueno se extiende bien se extiende bien si no es como a lo mejor es como si no me echase nada quizás no sé cómo va a quedar porque parece que no me he hecho nada y cuando parece que no me he hecho nada que a lo mejor sorprendió ya que me pasó con él o vida que como la vida aparecía me estoy echando más de la cuenta fijo porque yo no me soluciona tanto como la vida parecía que no que no me estaba echando nada y la definición me quedó súper bonita o sea no tuve quejas pero este gel no sé hasta el final no se sabe siempre tenemos dudas a veces y hasta el final no se sabe voy a seguir bajando capitas y después voy a secar y os voy a contar qué tal de cast ya os he dicho que lo hubo para mí no no es de los que más he notado se queda ni nada que yo suelo usar acerco guas pero que la condicionadora lo mejor para mi pelo sí que se queda un pelín cortito un pelín no no mucho tampoco es una exageración y parece que no he hecho parece que han hecho nada en el pelo no sé cómo va a salir esta definición porque además noto que como que no echase nada en el pelito lo veis que parece que no que no echa nada pero claro esto hasta que no termino yo de secarlo no lo ve porque muchas veces echamos cosas que parecen que sí pero no te dejan nada y otras veces echamos otras cosas que te dejan una definición preciosa voy a terminar definirme me seco y vemos el resultado bueno mientras hago plopín un poquito vale sólo 15 minutitos yo hago muy poquito plopín me lo dejo 15 minutos para que asiento un poquito todo varios incisos vale muy importantes para personas que seáis sensibles a los olores mi cuarto de baño mi pasillo y mi salón huelen a boomer al chicle boomer de fresa además y tiene que ser ese es que no huele a otro es que sólo me recuerda a esa de la cajita que cuando lo habríamos estado enrollado pues me recuerda bueno es que es que huele igual y si no os gusta ese olor yo os digo que huele mi cuarto de baño mi pasillo mi salón a mí no me molesta porque a mí me encanta el olor es más escala me dan ganas de comer chicle boomer otro inciso determina definición y a mí me sigue pareciendo que no me he echado nada eso puede pasar dos cosas una que la definición no sea una definición muy fuerte que te aguante mucho depende también del tipo de riz y de pelo que no pese nada importante que no pese yo no he notado que me pese ninguno de los productos que me he echado también es verdad que he hecho un low boom acondicionador un poquito de liven de k89 que no pesa absolutamente nada y este gel que cuando me lo estaba echando de verdad que parecía que no me estaba echando nada era tan acuoso que es que no tenía la sensación de que me estuviera echando nada pero los geles es el resultado final cuando se que es hasta que lo secas no lo ves y aunque te den sensaciones a lo mejor de que parece que no pues sí y hay otros geles que te los echas y da la sensación que sí y que no es así que bueno voy a pasar a secarme la cabeza y os cuento el resultado final bueno a ver lo que os digo el volumen es impepinable e indiscutible o sea eso ya mira quiero que lo veáis bien vale indiscutible el volumen que tengo una pasada tengo que deciros que no deja absolutamente nada de casa nada pero así cara que le guste el caso que sepa que a mí no me ha dejado casa nada de casa pero bueno el volumen increíble no sé porque noto que la fijación es un poco floja y aún el pelo no está el todo seco que lo tengo húmedo todavía por zonas no me lo quiero tocar mucho pero un guau el volumen eso sigue guau el volumen no nos puedo mentir pero no deja casa a la gente que dice que si no le deja casa no le dura días yo no lo sé aún y le ponen en mi instagram cómo va si me ha durado si se me ha caído yo lo vuelvo un poquito flojo de fijación pero el volumen increíble o sea precioso la definición es bonita y tampoco me matado porque quería probarlos antes de acostarme no me ha dejado cas pero el volumen muy muy bien no me ha pesado ninguno de los productos es decir que eso que me faltaba un poquito de hidratación quizás del acondicionador pero bueno eso es por las características de mi pelo el lobo no me ha resecado ya os lo dije bien me huele toda la casa un mes el gel creo que la definición es un poco flojita quizás el volumen lo deja bien y cas no me ha dejado nada pero de volumen madre mía es que no está seco todavía es increíble mirar por favor y no está seco todavía o sea es una pasada de volumen eso sigue un pelo precioso no veo nada todavía pero bueno bueno pues esta es mi valoración mucho volumen no me ha resecado a lo mejor un poquito más de hidratación para mi pelo con el acondicionador y cuidado porque como parece que no os estáis echando nada del gel vais a echar a echar a echar y yo hoy he echado más producto de lo que suelo usar para echarme en el pelo porque quería que no me estaba echando nada y efectivamente cuando me la está secando he visto que no tengo nada de cas pero que bueno hay definición hay volumen si dura es muy muy guay la verdad muy muy guay si los productos muy bien me gusta mucho el olor me ha gustado mucho y el volumen que tengo es increíble os iré diciendo en mi instagram a robar y curli como va aguantando la definición los días pero bueno el volumen ya sin terminar de secar es que no me lo quiero tocar mucho es impepinable no sé no se puede discutir así que nada esta ha sido mi experiencia con la marca de faberlic curli icon si os ha gustado la experiencia si os gusta lo que os he dicho de los productos os voy a dejar aquí cómo contactar con la chica que los lleva en faberlic y si no podéis buscarla por facebook por el tocador de caperucita no me veis nada con los pelos en la cara y sigo flipando con el volumen es una pasada es que es como si no me hubiera echado nada así que bueno ya os dije huele mucho a fresa y no no ha sido algo que vaya resecado ni que haya notado yo que no me haya hidratado normal ni no un poquito a lo mejor el acondicionador y el gel no deja cas no lleva glicerina ni sorbitol y es muy liviano yo veo una fijación bastante liviana pero volumen increíble así que bueno espero que os haya gustado este vídeo os voy a dejar aquí abajo mi vídeo mi vídeo anterior para que le echéis un vistacito importante el punto de rocío para saber qué productos utilizar y que no se nos vaya la fijación a lo largo del día en la calle y nada aquí os dejo mi canal un besito y nos vemos en el siguiente vídeo